Señoras y señores periodistas, muy buenos días, señores candidatos al Comité Ejecutivo del Sorte Provincial, de igual manera mi saludo. Esta conferencia de prensa que está convocando el Comité Electoral es de vital importancia a través de este evento y es lo que vamos a hacer conocer todo el proceso electoral para que tengan conocimiento todo el magisterio de la provincia de Guadal y el pueblo en su conjunto. De acuerdo a este reglamento que hemos aprobado en la Asamblea, estamos dando cumplimiento de manera estricta, de tal manera pues que este domingo ya se dan las elecciones universales, donde para estas elecciones hay dos listas. En la primera lista está el profesor Jaime Vitrón, en la lista número uno, y en la lista número dos está el profesor Juan Taseigo, quienes están participando pues en estas competencias electorales para asumir el cargo del Comité Ejecutivo del Sorte Provincial. Así mismo también está participando con vez primera en las elecciones universales, el distrito de Chancay, que está encabezando el compañero Urile Mendoza, pero en esta autonomía por motivo de fuerza mayor no está presente. En este sentido, ya lo tenemos previsto el local, acá en Moral, es el local de Nuestra Señora Carmen, que va a empezar a las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, y en Chancay tenemos el local del colegio de INDI 34, de igual manera que van a hacer simultáneamente las elecciones. Después de las 4 de la tarde inmediatamente viene el corteo, donde estaremos dando los resultados aproximadamente a partir de las 7 de la noche. Al mismo tiempo, la selección de INDI 34, acá en Guaral, todos los profesores que trabajan en el ámbito de la jurisdicción de Guaral van a votar aquí, excepto distrito de Chancay. La votación va a ser exclusivamente para la representatividad de la provincia, y los que trabajan en la jurisdicción del distrito de Chancay van a votar tanto provincial como tenemos también a nivel del distrito. Ya aquí tenemos las células, por ejemplo aquí tenemos a nivel de la provincia, esta es para Chancay, esta es para la parte provincial, y acá tenemos lista única para el distrito. Y tenemos otra célula exclusivamente para la provincia de Guaral. Aquí tenemos lista 1 o lista 2. Entonces, todo tenemos ya previsto que tenemos que toda esta fiesta democrática electoral, donde los maestros, sea algo maravilloso y algo éxito.